Pues chicas, enhorabuena. Primero partido juntos, ¿qué fue las sensaciones? Bueno, hola a todos. Sí, venimos de dos días de entrenamiento solamente, o sea que nos lo estamos conociendo. El partido ha ido de menos a más totalmente. Creo que hemos hecho un segundo set muy bueno. Es una pareja que es muy sólida y nos ha ido fenomenal para coger ritmo y para estar mañana disfrutando de unos cuartos de final. Pues sí, parece que hay una gran conexión. Primero partido, pero el segundo set. Increíble, la verdad. Sí, creo que como dice Gemma, hemos tenido todavía poquito tiempo para hacernos, pero fue sencillo desde el principio. Luego los nervios a veces te traicionan, pero de menos a más. El primer se da alguna duda también, porque la pista es muy diferente a lo que venimos. Y en el segundo set yo creo que ya nos hemos quitado ese primer momento y muy bien. Pues sí, ¿qué fue la clave de este partido contra chicas que muy buena también? Pues realmente confiar en nuestros tiros. Creo que al principio estábamos pensando más, tal vez en esquivar alguna cosa y creo que la clave es, primero de todo, disfrutar y segundo, tirar lo que sabemos hacer. Aprovecharnos los puntos fuertes y confiar en eso. Pues sí, ¿qué va a ser el resto del día? ¿Algún programa? Pues bueno, ahora no sé qué hora es, ni siquiera. Pues ahora ducha, un poco de fisio, comemos y después a la tarde tal vez vemos un poquito de partido, descansamos, alguna serie. Esto es el plan. El plan de todos los días. ¿Hay alguna otra actividad que el pádel que quieran hacer juntos? Una actividad, no sé, en deporte, una serie. Bueno, es verdad que a las dos nos gusta un poco conocer la ciudad. Siempre tratamos de interesarnos a ver qué monumento o algo así, por lo menos por caminar un poco. Algo restaurante también. Sí, es algo que solemos hacer las dos, la verdad. Pues y ¿cómo ve la pista? ¿La pista muy lenta, muy rápida, muy lento? Sí que es verdad que no sale, no sale por arriba, pero la moqueta es un poquito que desliza, va un poco rápida. Sí que personalmente me ha gustado, sí que es lenta, pero bueno, tenemos otros tiros que creo que nos puede favorecer. Pues y última pregunta, ¿qué tienes que mejorar para mañana? ¿Qué tienes que trabajar por la tarde, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo más importante es preparar bien el partido, intentar focalizarnos en la pareja contraria, seguir confiando en nosotros, hacernos fuertes y tratar de llegar al partido quizá con un poco de orden y una estrategia. Pues enhorabuena y suerte para mañana. Muchísimas gracias.